La risa también se puede forzar. Toda expresión emocional se puede forzar. Si no, no habría teatro. Y cuando fuerzas una expresión emocional, el cuerpo actúa como si fuese real y produce el cambio como si fuese real. Cuando expresamos exageradamente una emoción, además, lo que estamos consiguiendo es mover el cuerpo, respirar profundamente, vaciarlo del todo, activarlo. Esto normalmente yo lo enseño a través de una respiración, pero puede quedar incluso más gracioso si simplemente nos reímos. Volvemos a imaginarnos a ese personaje que nos ha jorobado la vida, vendiéndonos que teníamos que ser perfectos. Y pronto, porque cuando lleguemos a mayores ya va a ser difícil que lo consigamos. Observamos bien, dejamos que nos impacte esa sensación y lo siguiente es que nos vamos a poner a reír. Y de primera no sale mucho, pero luego te empiezas. Te va a hacer tanto llevar. Y solo tienes que forzar un poquito al principio. Pero luego, se lanza solo. Y después estamos en grupo. Nos vamos contagiando. Y luego vendrán los dolores, ya veréis. Pero lo importante es coger a yo cuando respiro. ¡Qué tontería! Vale, vale. Ya está, ya está. Bueno. ¡Ay! Bueno. Esto es la base de una terapia. que por aquí la conocemos como risoterapia. Pero en la India, por ejemplo, hay maestros que enseñan la liberación a través de la risa. De este tipo de risa. Y es nada más empezar, al final el cuerpo te va siguiendo. ¿Vale? Vamos a ver qué hemos conseguido con esta risa. Volved a colocar delante de vosotros a ese personaje. Ese que nos ha hundido. Que no nos ha dejado disfrutar. Y observad qué cambia. ¿Qué ha cambiado? Se está riendo también. Se está riendo también. ¿Se ha ido? Se ha ido. ¿Bien? ¿Vale? Vamos viendo los cambios. O sea que esto es otra manera también buena de liberar. Y cuando hablas de ese personaje, además, ¿te está refiriendo a un hecho concreto, tu biovivencia? No, en este caso sería como el símbolo de esta sociedad o del que haya, nos haya vendido esa creencia. ¿Vale? Nuestro cuerpo va a reaccionar ante ese símbolo, ¿no? Y va a activar las emociones de nuestra frustración, la injusticia, impotencia, lo que sea. Y eso es lo que vamos soltando. Por eso es necesario siempre el escenario. Necesitas primero ponerte en contacto con la emoción y luego, al expresarla, exageradamente es como te permites el soltar, cambiar el estado. ¿Vale? Gracias. Gracias.